Y nuevamente, desearán ver con amor, los chicos de Carabona, en tu corazón, corazón Me gusta, me gusta, me gusta mi amor Tú quisiera yo, arranquete de mi mente, que yo sé que tú también ya no me quieres Te borraré de mi corazón, aunque me duela Yo te conocí, de que sería su día, sé que no te dije, estabas enamorada Según día tú me besaste Pensé que estabas enamorada de mí, pensé que nunca ibas a alejar de mi hijo No sé, sé que tienes en tus ojos Que yo, te miro y me empiezo saltando de morbo No, 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 puedo sacarte de mi mente Puedo sacarte de mi mente Arriba la palma, gritar todo el mundo Hey, hey, saltando de morbo Hey, hey, comienza la fiesta Claro que sí Eso es, el sonido, el sonido de los chicos de Carabona, troficados Como quisiera yo, arranquete de mi mente Yo sé que tú también ya no me quieres Te borraré de mi corazón, aunque me duela Cuando te conocí, de que sería su día Pensé que tú de mí estabas enamorada Sé que un día tú me despreciaste Pensé que tú de mí estabas enamorada de mí Pensé que nunca ibas a alejar de mi hijo No, 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 no sé Sé que tienes en tus ojos Que yo, te miro y me empiezo saltando de morbo No, 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 no No puedo sacarte de mi mente 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 Oh, 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 oh